en este título, en esta compañía de cara a las perspectivas tan sólidas que tiene la temporada navideña. Eso lo vamos a hablar con las personas expertas del mercado. En este caso vamos a hablar con Enrique Zama, con la analista y gestor independiente. ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿en qué momentum del mercado nos encontramos? Venimos de, bueno, unas semanas de apetito por el riesgo, con esa victoria de Donald Trump, ese auge por la renta variable, por Bitcoin, que de momento parece que está imparable, pero también es cierto que las tensiones geopolíticas han devuelto, bueno, pues el interés por los activos refugio como el oro. Bueno, creo que lo has definido perfectamente. Tras unas semanas en las que hemos tenido lo que se ha venido a llevar el rally de Trump, bueno, pues ahora el mercado tiene que descansar un poco y lo que nos queda es analizar un poco, volver a analizar el entorno macroeconómico. Ahí, por un lado, tenemos la geopolítica, que vemos que se está complicando sobremanera. Simplemente el ver cómo la evolución de la guerra en Ucrania, pues yo creo que nos preocupa a todos. Estaba viendo los telediarios hace unos minutos, y bueno, pues en toda Europa los países intentando avisar a la población civil de qué es lo que tienen que hacer en caso de guerra. Bueno, pues todo esto nos tiene que preocupar, nos tiene que preocupar seriamente. También es verdad que los mercados se acostumbran a las guerras, para bien o para mal. Recuerdo cuando se inició la guerra de Ucrania, el mercado tuvo unos meses muy convulsos, pero después, bueno, pues terminó acostumbrándose, y eso es algo que ha ocurrido y qué va a seguir ocurriendo. Pero dicho esto, la escala de la tensión es francamente preocupante. Eso por el lado geopolítico. Por el lado macroeconómico, vemos, y aquí específicamente en Europa, cómo la situación se está complicando. Como hoy hemos conocido los PMIs, que han salido muy flojos, y bueno, pues como ya empieza a haber preocupaciones serias sobre la economía europea. Hemos visto, bueno, pues los bancos con caídas bastante fuertes. Un poco ahí la lectura que debemos sacar es, tras unos PMIs tan flojos como los que hemos conocido hoy, probablemente el Banco Central Europeo se vea obligado a acelerar el proceso de bajadas de tipos de interés. Y eso para los activos financieros, como los bancos, pues ese es un entorno más complicado. También es cierto que los bancos han hecho en gran medida sus deberes y después de una década, o de algo más de una década, de vivir en tipos cero, bueno, pues han conseguido, por un lado, adecuar su balance y, por otro lado, adecuar su modelo de negocio a entornos de tipos más estrechos. Pero los resultados que hemos venido conociendo de las principales entidades financieras europeas, pues parece que van a ser récords y que el próximo año va a ser bastante complicado que los consigamos batir. Y ahí vemos los recortes en el sector bancario. Entonces, yo con todo este cúmulo de noticias y de circunstancias, un poco lo que estoy aconsejando, sobre todo para aquellos inversores más prudentes. O sea, no olvidemos que aquí normalmente hablamos de la gran generalidad de inversores, pero después habría que entrar en el detalle, y ahí hablo, que creo, recomiendo a todo el mundo, tener un buen asesor financiero con el que poder hablar y que les ayude, sobre todo, y para mí es lo más importante, a definir nuestro perfil de riesgo. Nos acostumbramos a decir, no, nosotros que tenemos un perfil de riesgo agresivo para ganar, pero tenemos un perfil de riesgo muy conservador para perder. Eso no vale. Eso no funciona. Entonces, yo, para aquellos inversores que sean un poco más conservadores, lo que estoy recomendando es irse a activos refugios, irse a reta fija, comprar algo de oro. Eso este año que nos ha dado un muy buen resultado, pero creo que hay que ser prudentes. Aquellos inversores que tengan menor aversión al riesgo, que sean más agresivos, bueno, pues vemos como también hemos tenido activos que lo han hecho francamente bien, la renta variable en su globalidad, pero específicamente compañías tecnológicas, lo han hecho muy bien. Criptomonedas, pues creo que está todo dicho, ¿no? El bitcoin rozando los 100.000 dólares, pues son activos que se pueden tener, pero hay que tener en cuenta que tenemos que ser capaces de soportar la terrible volatilidad que tienen esa serie de activos. Y eso solamente lo van a hacer aquellos inversores, por un lado, que tengan un perfil de riesgo con mayor atracción hacia el riesgo y, por otro lado, ponderando muy bien cada uno de los activos que tenemos en nuestra cartera para tener una cartera equilibrada. Enseguida perfilamos, porque bueno, hemos dicho los dos perfiles, bueno, la cara y la cruz, o en este caso la noche y el día, el agresivo frente al, bueno, al que quiere estar tranquilo en esta recta final del año. Antes de seguir perfilando la táctica y la estrategia, hablabas antes de que el Banco Central Europeo, ante estos débiles datos de, bueno, pues de la industria manufacturera, del sector servicios en general, la debilidad de la economía, ¿crees que tendría que acelerar las bajadas de tipos de interés? Y en Estados Unidos, ¿qué? Esa es la cuestión, con la llegada de Donald Trump. Bueno, Estados Unidos tiene un entorno macro bien diferente. No vemos como la economía se está mostrando mucho más resistente, como el mercado laboral, habiendo desacelerado, tampoco está en una situación que tenga que ni mucho menos preocuparnos. Creemos que está en un equilibrio ahora mismo del mercado laboral bastante, bastante sano. La inflación parece que está medio controlada y la economía sigue creciendo. Nosotros ahí apostamos porque la FED lo que no va a querer equivocarse es en acelerar las bajadas de tipos de interés. Entonces, creemos que va a estar un paso detrás de lo que va a tener que estar el Banco Central Europeo y va a ser más prudente a la hora de acometer estas bajadas de tipos de interés. Bien, pues ya tenemos ahí una radiografía de política monetaria. Antes hablábamos de seguir perfilando las carteras. En este caso, bueno, pues es cierto, está la opción conservadora, sin sobresaltos, activos refugio, el oro, la renta fija, que yo no sé si, bueno, pues tenemos algunas rentabilidades interesantes con este ciclo de bajadas. Y me hablabas antes también, Enrique, de, bueno, pues en este caso, del más, el que tiene mayor aversión o mayor resistencia al riesgo. ¿Qué podríamos hacer dentro de la renta variable? ¿Cuáles serían las oportunidades o el sector que tú crees que lo podría hacer mejor? Me has hablado antes del tecnológico, quizá demasiado riesgo. Absolutamente, ahora mismo el sector tecnológico, sobre todo cuando hablamos de las high-techs, de las grandes compañías tecnológicas, ahora mismo están cotizando unos precios muy caros. Es verdad que son compañías que lo van a hacer muy bien, seguramente, durante los próximos años, pero eso ya está descontado en el precio. Tendremos que ver más alegrías para que se justifiquen nuevas compras y nuevas subidas en los valores. Nosotros ahí lo que estamos apostando es por una parte de una cartera, pues mucho más prudente, una cartera que tenga un cierto componente industrial, que tenga un cierto componente de bienes de consumo, que tenga un cierto componente de utilities. A partir de ahí, es como nosotros queremos que tenemos que construir nuestra cartera de cara a los próximos meses, para que, insisto, que es para aquellos que son perfiles más conservadores. Y, sobre todo, lo que recomendaría es vigilar mucho la exposición y la cartera, el asset allocation que tienen en general. Es decir, ¿en qué tipo de activos estamos invertidos? Es mucho mejor comprar un poco más caro, pero teniendo las cosas más claras, cuando se diluciden las cosas, que comprar ahora mismo, para este tipo de inversores, comprar ahora mismo bolsa me parece que es bastante arriesgado. En resumen es, yo prefiero comprar un poquito más caro, pero cuando se haya solucionado las tensiones geopolíticas, o que se haya solucionado el panorama macroeconómico, creo que podremos ver un ciclo largo y no pasa nada por perdernos el primer 10, 15, 20%, pero teniendo las cosas más claras. Después están aquellos inversores más agresivos. Ellos sí que pueden ir tomando posiciones en valores tecnológicas europeas, que se han quedado muy atrás. Yo ahora mismo un sector como el sector del lujo lo dejaría fuera, el sector de automóviles también lo dejaría fuera, pero yo creo que en el sector bancario, creo que todavía, a pesar de las bajadas de tipos de interés, van a presentar unos resultados sólidos. No tan sólidos como han venido presentando, pero creo que sí que van a presentar resultados sólidos. Yo creo que todavía tenemos buenas alternativas. El sector industrial es un sector que también me gusta para aquellos inversores, no solamente para los conservadores, sino también para aquellos inversores que tengan un perfil más agresivo. Creo que hay compañías que pueden presentar un buen 25, un buen año 2025. A partir de ahí también creo que yo sobreponderaría más las small caps frente a los blue sheets. Perfecto. Bueno, pues eso en cuanto a los perfiles de riesgo, también a ser selectivos con esas compañías de pequeña capitalización. Vamos a ponernos en modo conservador, inversor conservador, Enrique. En este caso, te pregunto por el oro. Parece un poco oportunista, pero ¿tú crees que de aquí a 2024, a final de 2024, lo podemos volver a ver? Y mira que parecía que era imposible acercarse a los 2.800. Todo va a depender de la evolución de la situación en Ucrania y en Israel. Ahí también tenemos que siempre tener un ojo, ahí también, a la guerra de Israel. Yo creo que ahí va a depender. Nosotros el oro lo veníamos recomendando desde principios de este año, cuando vimos todo, empezó a eclosionar la guerra en Israel. Y creo que hemos hecho un año muy bueno. Y todavía es muy difícil decir, oye, a un mes vista va a alcanzar ciertos niveles. No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que si la situación geopolítica continúa siendo tan incierta o se complica, yo estoy convencido que en el medio plazo el oro va a romper las barreras de los 1.800 y de los 3.000. Entonces, yo creo que es un activo en el que debemos tener una parte de nuestra cartera. Y otra parte importante de nuestra cartera, la renta fija. Me gustaría que especificáramos un poquito más, Enrique, qué regiones, qué duraciones y sobre todo el porcentaje que habría que tener en cartera, de renta fija. ¿Dónde están las oportunidades? Bueno, eso, nuevamente, es hablar en términos muy generales. Deberíamos especificar un poco para qué perfil de riesgo. Yo ahora mismo, bueno, pues perfiles de riesgo conservadores, creo que hay bastante investment grade que da unas rentabilidades interesantes por encima de la inflación y que se pueden hacer una cartera conservadora y atractiva. Para aquellos perfiles de más riesgo, yo ahora iría incrementando… Vamos, ya hemos venido incrementando duración. Nos creemos que los tipos de interés en el largo plazo van a recortar. Creo que ahí podemos tener alguna alternativa. Creo que hay cosas en high yield que son interesantes. Los spreads siguen estando muy altos y creo que ahí puede haber alguna alternativa. Y a mí hay dos regiones, o una región que me apasiona, que quizás es por mi propia historia, que es la región latinoamericana. Yo creo que en México hay muy buenas alternativas. Creo que hay deuda en dólares muy, muy interesante. México es una economía que está creciendo muy fuerte, que además, a pesar de todo el mal entorno político que tiene el norte de México, presenta unas oportunidades con todo el universo hoy, que es muy interesante. Estados Unidos está acercando toda su producción, la está deslocalizando desde India y China hacia el norte de México. Creo que es una economía que va a vivir unos 20, 25 años, una expansión importantísima. Yo creo que ahí tenemos una muy buena oportunidad que puede intentar aprovechar aquellos inversores con un perfil más agresivo. Un par de cuestiones sobre este aspecto de México, los rendimientos que están dando los bonos. Y en este caso también, si no crees que con esta llegada de Donald Trump, que pretende penalizar todo lo que proceda de fábricas mexicanas, lo penalizaría con aranceles y, por lo tanto, podría ser un inconveniente. Sí, es que todas las declaraciones políticas están muy bien y todo el proteccionismo que podamos popular puede estar muy bien. Pero al final del día lo que vemos es que las principales economías que ya hace años, con la globalización, deslocalizaron sus centros de producción, ahora lo que quieren hacer es acercarlos. Y los quieren acercar básicamente por dos motivos. El primer motivo es con la crisis del COVID. Lo que vimos es que todas las cadenas de suministro y todos los procesos logísticos sufrieron muchísimo y lo que no quiero es volver a tener un problema para que me tengan que traer los componentes que yo fabrico. Eso por un lado. Y por otro lado, el consumidor se está habituando y se ha acostumbrado a que lo quiero ya, a la inmediatez. Para eso lo que no puedo pasar son procesos de un mes para traerme una mercancía. El tenerlo cerca creo que es muy interesante. Yo creo que Estados Unidos es el primer interesado en deslocalizar su fabricación de China hacia México, tenerlo cerca. La guerra comercial con China, bueno, pues está teniendo unas consecuencias impresionantes. El otro día había un estudio del Banco Roche que lo que decía es que el 80% de los países del mundo tienen como principal socio económico a China. Estados Unidos, eso es algo que le tiene que preocupar mucho. Y al final del día, bueno, pues una cosa son las declaraciones más artesionantes, que hoy vamos a poner a la Arceles y vamos a hacer un proteccionismo salvaje. Al final del día, las propias compañías norteamericanas o el propio Estado norteamericano, si no quiere ver que se le dispare la inflación, tiene que aceptar, esto mismo nos pasa en Europa, que hay países donde es bastante más barato el poder fabricar, o por lo menos las partes de la cadena de valor que tienen menor valor añadido, por lo menos fabricarlas en otros sitios. Pues Enrique Zamácula, interesantísimo punto de vista analista y gestor independiente. Buena tarde y feliz negocio. Muy buenas tardes y muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Pues ya lo han oído la opinión de Enrique Zamácula. Con todo ello, los futuros nos anticipan bastante indefinición en Wall Street. Eso lo vamos a ver a la vuelta de la publicidad.